¿Podría realmente Eva haber concebido a Caín de Satanás? Hay un versículo misterioso que podría explicar porque Satanás es el verdadero padre de Caín. La historia comienza después de que Adán y Eva dejaron el jardín del Edén. Eva concibe y da a luz a Caín. Pero aquí es donde se pone interesante. Eva llama a Caín un hombre del Señor. ¿Por qué no simplemente llamarlo un hijo? Esto sugiere que podría significar más de lo que pensamos. Los comentaristas bíblicos proponen que Caín y Abel tuvieron padres diferentes. Sí, escuchaste bien. Se preguntan si un ser divino como Satanás podría haber estado involucrado. Esto lleva a preguntas sobre los verdaderos orígenes de Caín. A medida que la historia se desarrolla, vemos una familia con secretos y misterios. ¿Quién era realmente el padre de Caín? ¿Jugó Satanás un papel en esto? Como todos sabemos, la Biblia contiene muchas contradicciones y elementos ocultos. En Génesis 4, versículo 1, se dice, Adán se unió a su esposa Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Ella dijo, Esto plantea algunas preguntas. ¿Por qué Eva se refiere a Caín como un hombre? ¿No habría sido más natural llamarlo hijo? Más desconcertante es su afirmación de que este hombre fue con la ayuda del Señor, considerando que se describe a Adán como el que conoció a Eva, su esposa. La interpretación directa es que Eva expresa gratitud a Dios por permitirle concebir. Sin embargo, es posible que Eva intentara decir que Dios era el padre de su hijo, tal vez de manera literal. Debido a su inocencia, Eva podría no haber comprendido el vínculo causal entre la relación sexual, la concepción y el nacimiento. Podría haber atribuido el nacimiento de su primogénito a Dios. Alternativamente, sus palabras podrían verse como una indicación de una concepción divina real. Pero entonces es desconcertante porque se menciona que Adán se unió a su esposa Eva. Esto plantea la pregunta, ¿Quién es el verdadero padre, Adán o Dios? La descripción del nacimiento de Abel es mucho más simple. Génesis 4, versículo 2, afirma, Más tarde dio a luz a su hermano Abel. Las notables disparidades en los relatos de los nacimientos de Caín y Abel han llevado a sugerir que los dos hijos podrían haber tenido padres diferentes. En lugar de ver a Dios como el padre de Caín, como implica el versículo, una interpretación alternativa postula a Caín como el hijo de un ser divino, Satanás, que tentó a Eva. Esta visión se basa en las características peculiares de Caín. La aceptación por parte de Dios de la ofrenda de Abel y la tendencia de Caín hacia el mal, culminando en el fratricidio. Satanás vino a ella y tuvo relaciones con ella, resultando en la concepción de Caín. Luego, Adán vino y Eva concibió a Abel. Como se dice, Adán conoció a Eva, su esposa. Aunque Satanás no se menciona por nombre, los comentaristas suponen que Satanás, referido en otros lugares, entró en el cuerpo de la serpiente, tentó a Eva y así dio lugar al nacimiento de Caín. Sin embargo, esto no impide que Adán engendre un hijo con Eva. Eva es descrita como concibiendo tanto a Caín como a Abel, gemelos en el mismo útero de dos padres diferentes. Al nacer Caín, ella reconoce su origen como no proveniente de seres ordinarios, sino de seres superiores. Todos los descendientes de Caín que niegan su dependencia de Dios son los que habitaron la tierra antes del diluvio.